Música Bien amigos, para nosotros es un placer recibir aquí en el día a Carlos Pimentel que ha venido tantas veces al día como crítico de las cosas que se hacían desde Participación Ciudadana y ahora lo han encargado a él de las compras y las contrataciones del Estado Director que no se ha limitado a actuar en caso en que se requiere una actuación para poner las cosas en su sitio, sino que además está empeñado en un proyecto de ley para normar todas las compras públicas. Vamos a compartir con él un cafecito y bienvenido Carlos. Como no, muchas gracias Uchi, un placer poder compartir algunas de las acciones que vamos desarrollando desde la dirección de compras y bueno, y parte del contenido y por qué la importancia de la modificación de la ley 340. Si bien es cierto que he estado en otras oportunidades, pues teníamos mucho que no estábamos presencial. Y ya eso es importante, eso es, quiere decir que bueno, pues el mundo y el país despacio va saliendo de esta pandemia. Hablamos de esta iniciativa, de este proyecto. Bueno, la sociedad dominicana ha demandado durante mucho tiempo que se pueda reformar, revisar la ley 340 que se aprueba en el año 2006. Yo pienso que un punto ya que marcó y selló la necesidad de revisar la ley fue aquel informe con relación a Punta Catalina, que indicó demasiadas debilidades, ausencias en la ley de compras y contrataciones. Y nosotros inmediatamente llegamos a esta función pública, le planteamos al país la necesidad de revisar la ley y que íbamos a presentar un anteproyecto. Y durante estos primeros meses nos dedicamos a construir ese anteproyecto con capacidades internas, conociendo la experiencia de los distintos actores en estos un poco más de 10 años de implementación de la ley 340 y pues elaboramos este proyecto, lo hemos presentado a la sociedad, está en consulta en un portal para que todos los actores puedan opinar, aportar y durante las próximas semanas tenemos encuentros con pequeños y medianos empresarios, productores, con las unidades de compra, con organismos internacionales, con la sociedad para fortalecer ese proyecto. ¿Cuál es una de las características fundamentales de este proyecto? Dos cosas, lo primero estamos partiendo que el Estado Dominicano para poder cumplir su rol y sus funciones obligatoriamente tiene que contratar bienes, servicios y obras y que para contratar bienes, servicios y obras lo tiene que hacer en el marco de transparencia y controles, pero lo tiene que hacer también para garantizar derechos. Nosotros estamos y hemos presentado una propuesta que busca generar disposiciones que fortalezcan las medidas de transparencia, de control, de sistema de consecuencias, pero al mismo tiempo medidas que fortalezcan la visión de lo que debe ser un sistema de compra, porque un sistema de contrataciones públicas para lo que debe servir es para el desarrollo. En todos los países que han superado mínimamente el tema de la corrupción, las contrataciones lo que sirven es para hablar cómo el mercado público puede servir para el desarrollo, cómo podemos democratizar el sistema de contrataciones. Por eso nosotros estamos planteando en el proyecto de ley algunos elementos. Lo primero es llevar de un 20 a un 30 el presupuesto de compra destinado, dirigido a las pequeñas y las medianas empresas. El entramado económico del país son las MIPIME. Más del 95% de los empresarios que están registrados en el registro de proveedores son pequeñas y medianas empresas. Y más ahora, luego del impacto de la pandemia, buscar dinamizar la economía tiene que integrar a las pequeñas y medianas empresas. Claro, sobre la base de principios de igualdad en la participación, sobre la base de la competencia, sobre la base de que puedan competir entre sí. Y en el proyecto muy incluido estamos planteando llevar de un 5 a un 10 las compras que van dirigidas a las MIPIME que son lideradas por mujeres. Porque nosotros hemos visto que cuando tenemos MIPIME lideradas por mujeres, regularmente, esa mujer es jefa de familia. Y eso es una forma de tú impactar de manera directa en la economía del país. Los hombres tenemos que admitir que el dinero que ingresa al hogar vía la madre, vía la mujer, impacta más positivamente a la familia que lo que produce el hombre. Totalmente. ¿Y qué estamos viendo? No es en todos los casos, obviamente, pero en la mayoría sí. ¿Qué hemos estado viendo y qué estamos tratando también de contribuir desde este proyecto de ley? Que no puede ser que los proveedores del Estado sigan concentrados en el Gran Santo Domingo y en la zona norte, básicamente, en Santiago. ¿Por qué no tenemos más proveedores del Estado en Elías Piña, en Jimaní, en Higüey? O sea, el 32% del presupuesto general de la Nación está dirigido a la contratación de bienes, servicios y obras. ¿Cómo vamos a pensar la contratación pública como una política, como una política pública que pueda permitir generar una dinámica económica? Entonces, para eso necesitamos fortalecer los sistemas de control, de transparencia, sistemas de consecuencias, que de eso es lo que hemos hablado siempre, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que estamos impulsando. Pero la otra conversación también es importante, la otra conversación es fundamental para poder generar mayores niveles de participación. Claro, estamos conscientes que todo esto no depende únicamente de una nueva ley, depende también de los esfuerzos de coordinación, de la determinación que los distintos actores del sistema podamos impulsar de manera coordinada. El sistema de contrataciones incide de manera directa, desde el sistema de planificación, presupuesto, la propia Tesorería Nacional, la Contraloría General de la República, tiene que haber una perfecta sincronización, coordinación de estas instancias y hay avances importantes que hemos dado en esa dirección. Carlos, en esta ley, en este proyecto, se contemplaría algún tipo de mecanismo para evitar que, por ejemplo, lo que presentaba ahorita Edith Febles, un contrato entre un organismo del Estado, cierto que en medio de una pandemia, una emergencia, en que se compra una prueba o se aprueba pagar por una prueba PCR, cinco, ocho veces más que lo que se cuesta originalmente. Es decir, ¿esa ley contempla sanciones, contempla alguna restricción, algún límite a eso que puede hacer un organismo del Estado? Bueno, la ley actual y el anteproyecto incluye algunos principios que deben orientar la contratación, además del principio de igualdad, de libre competencia, el principio de razonabilidad, el principio de eficiencia, deben orientar la contratación. Como principio, todo lo vinculado a la igualdad, a la inclusión, a la sostenibilidad, quiere decir que no solamente o además de que el Estado debe adquirir bienes y servicios a precios de mercado, a precios adecuados que se genere la competencia, también es importante la calidad de lo que el Estado adquiere. Entonces, por eso, cada vez más, los procesos de contratación del Estado tienen que tener una base de contratación muy sólida, que son los pliegos de condiciones. Y debemos hacer esfuerzo para que esos pliegos de condiciones sean tan claros, sean tan específicos los requerimientos técnicos, que no dejen ninguna duda de qué es lo que quiere comprar el Estado. Por eso nosotros estamos insertando en la conversación con relación al tema de contrataciones, que los pliegos, además de ver todos los temas de control y transparencia, los pliegos tienen que tener muy claro que lo que se va a comprar es para garantizar el derecho de la gente. O sea, si vamos a comprar pruebas, esas pruebas para garantizar el derecho a la salud del pueblo dominicano. Entonces, eso tiene que estar rodeado de un conjunto de principios y disposiciones que pueda limitar, que pueda reducir la intención de que a través de las contrataciones se siga la práctica del enriquecimiento ilícito, del enriquecimiento sin control. Pero también yo estoy consciente que no solamente lo vamos a resolver con una nueva ley, sino nosotros estamos dando pasos ahora. Mientras llegue la nueva ley, estamos dando pasos concretos. Y nosotros decíamos, antes de asumir esta función, que la colusión alrededor de las compras era un problema en la República Dominicana. Y hemos diseñado un sistema automatizado que nos genera alerta de colusión, que lo hemos puesto en prueba recientemente. Y realmente yo le puedo decir que yo me he sorprendido porque yo pensaba que era un problema, pero no de la magnitud. Por eso, en días pasados, yo le informé al país que alrededor de las contrataciones hay un entramado de proveedores que históricamente se han enriquecido a través de las contrataciones y de los fondos públicos. O sea, a mí me llamó la atención estos días que se subió un proceso en una entidad que el sistema dio alerta de colusión de 19 razones sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese proceso, 18 empresas, o sea, razones sociales, estaban participando con composición accionaria similares. Eso quiere decir que los mismos accionistas estaban participando en un proceso a través de 19 empresas. Entonces, eso es una alerta que nos dice inmediatamente que tenemos que poner el ojo y que tenemos que profundizar en ese proceso. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado, y por eso en el anteproyecto de ley nosotros estamos viendo cómo incluimos una figura que existe en otros países, que se conoce como las ofertas temerarias. Son una oferta económica que los proveedores tradicionales de ese bien o servicio no pueden competir. No solamente que no pueden competir, que te dicen que no hay forma que se pueda ofertar ese bien a ese valor tan inferior. ¿Qué buscan con eso? Buscan una adjudicación y después que tienen esa adjudicación, pues entonces renuncian a esa adjudicación y la ley establece que hay que asignarle al que quedó en segundo lugar. Y muchas veces el que quedó en segundo lugar, ahí es que está entonces la trampa del precio. Pero también otra modalidad, Uchi, perdón, otra modalidad que hemos identificado de esas ofertas temerarias es que se hace la adjudicación de un bien, de una cantidad de 100 puertas. Pero entonces la recesión en almacén no es de 100 puertas, es de 50 puertas. Por eso el sistema de contratación inicia la planificación pero concluye en la recesión y el pago del bien o servicio. Entonces hay distintas modalidades para depredar el erario público que hemos ido confirmando, que hemos ido identificando y que nos llevan a confirmar la necesidad de establecer esa estrecha coordinación. Por eso ayer con la Contraloría General de la República firmamos un acuerdo que establece la interoperabilidad de las bases de datos, de la dirección de compra y la Contraloría General de la República. Pero ya eso lo tenemos con otra entidad del Estado. Hemos ido construyendo un sistema automatizado de información a través del uso de ciencia de los datos que nos permita tener alerta para poder intervenir de manera preventiva en los procesos. Carlos, el gobierno se da un buen lujo diciendo, ahí tenemos un Ministerio Público independiente, ahora tenemos una Cámara de Cuentas Independientes, tenemos a una dirección de compras y contrataciones con personas que no tienen vinculaciones políticas y eso es muy bonito. El problema viene a la hora de acatar decisiones de la dirección de compras y contrataciones. Y te voy a citar dos casos. La dirección de compras y contrataciones sancionó a Peñaguaba, ¿no? El asunto aquel del dinero que se les entregó a varias orquestas, a varios artistas. Esa es una. Y una mucho más reciente es que compras y contrataciones anuló un contrato de recogida de basura del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís con una empresa cuyo propietario es Robinson Cano. Bueno, la sala capitular de San Pedro decidió seguir y ayer la basura estaba siendo recogida por una empresa suspendida por ustedes. Entonces, ¿qué hay con eso? Ustedes tiran un papel y se queda en papel. Lo primero es que ciertamente en la reforma de la ley tenemos que fortalecer las funciones y competencias del órgano. Eso lo hemos dicho siempre. Porque cuando se aprobó la ley 340, que inmediatamente a los seis meses la modificaron para aprobar la 449, redujeron las funciones, las competencias, el sistema de consecuencias, de sanción del órgano recto. Lo limitaron. Esa es la verdad. Nosotros estamos actuando con ese sistema porque es el mandato que tenemos de ley y estamos avanzando hacia su modificación. En el caso específico de San Pedro de Macorís, que es un caso para mí muy lamentable y obviamente ese caso también me confirma que la basura, yo he llegado a pensar que no es tan basura. Porque la basura en el país es tremendo negocio. Porque no solamente está el caso de San Pedro. Negocio sucio muchas veces. No solamente es el caso de San Pedro, está el caso anterior de Boca Chica. Y hay otros casos sobre los cuales vamos a tomar decisiones que van en esa misma dirección. Pero van a correr la misma suerte que el ayuntamiento diga, no, nosotros vamos a ir comprando a ese y punto. El ayuntamiento, cuando se le notifica la decisión, donde nosotros no suspendemos el contrato, suspendemos el proceso. Supendiendo el proceso, se puede deducir que hay una cadena que se le ha suspendido el contrato. Ellos tienen el derecho de interponer dos recursos. Tienen un recurso de reconsideración, que es en el propio órgano rector, y tienen la posibilidad de interponer un recurso en el Tribunal Superior Administrativo. Ellos han anunciado que van a utilizar esas vías de recurso. Para mí es lamentable. Pero con las contrataciones le dicen que ese contrato es malo. Y ellos dicen, pero nosotros lo queremos seguir. Pero eso es, para mí hay un tema, yo creo, hasta de desconocimiento, de falta de un acompañamiento, de tozudez. Porque la resolución del órgano rector establece tantas debilidades que por las vías que vayan. Sí, cita tres que sean graves. Bueno, lo primero es que ellos declaran un proceso de urgencia. Pero usted no puede contratar un proceso de urgencia para usted hacer una adjudicación a una empresa por cuatro años. Pero segundo, ellos establecen que en el pliego de condiciones que la empresa adjudicar, esa empresa necesitaba tener cinco años de experiencia. Y la empresa que la adjudicaron se constituyó y los que tienen cinco meses de constituida, que nunca ha recogido una basura. Y el pliego que ellos hicieron, decía que tenían que tener cinco años. Lo hicieron ayer. Yo no sé si fue que comenzaron ayer, pero ayer estaban recogiendo. No solamente eso. El pliego establecía que las empresas que quisieran participar tenían un plazo de un día para hacer una visita al municipio, para hacer su levantamiento. Un día para hacer un levantamiento de 125 barrios. Pero no solamente eso. ¿Ustedes saben cuántos oferentes participaron en ese proceso? Uno. ¿Cuál es el que ganó? Ya estaba preparado todo. ¿Por qué? Porque en el cronograma fue una irracionalidad los tiempos que pusieron. Porque sobre la base de la sección de urgencia... Quizá no hay irracionalidad. Sobre la base de la sección de urgencia... A lo mejor hay muchos raciocinios dolosos. Bueno, esa es una posibilidad. Ahora bien, yo estoy seguro y convencido que por la vía que decidan, si van al Tribunal Superior Administrativo, obviamente la dirección de compras se va a representar y vamos a argumentar toda la razón y todas las motivaciones que planteamos en la resolución. Y lo que va a venir es una sentencia. Lo que más conviene a ese ayuntamiento es pensar cómo va a recoger la basura en un periodo corto y hacer un nuevo proceso. Eso es lo que le conviene, hacer un nuevo proceso. Pero no solamente eso. Que nosotros tomamos una decisión de tipo administrativo. Pero las investigaciones nunca se detienen. Porque siguen llegando informaciones. Seguimos haciendo correlación de información. Y la tozudez de seguir avanzando, concho, no presenta alerta. Pero no solamente eso. Hay que decir que en el caso de esa entidad, nosotros advertimos antes del proceso. Porque con el sistema de monitoreo preventivo y reactivo, pues miramos los procesos antes y le enviamos a ese ayuntamiento varios correos, una comunicación diciéndole, mira, el proceso que están siguiendo tiene tales, tales, tales debilidades. Corríganla. Siguieron con el proceso. Entonces ya llega una etapa que no podemos intervenir. El proceso siguió y tuvimos que tomar la decisión que tomamos. Esa es la decisión que tomamos en el marco de lo que la ley nos permite. Yo estoy consciente que no es suficiente. Y por eso tenemos que fortalecer ese órgano rector. Y para eso la modificación de la ley. Correcto. Pero hay una situación, si tú no tienes una sanción, solo le llaman la atención, no pasa nada. La impunidad, y tú de eso sabes mucho más que todos nosotros, es el principal estímulo a la corrupción. Si le llaman la atención, pero él puede seguir, como dice Uchi, siguen trabajando, hay que pagarle, no pasa nada. En ese nuevo proyecto, y en el de ahora también, me gustaría saber cuáles son las sanciones para quien viola esa discusión. Nosotros estamos ahora ampliando el régimen de sanciones, no solamente las sanciones de tipo administrativa. Nosotros estamos planteando una propuesta de tipo de sanciones, también de tipo penal. Exacto. Y además estamos incluyendo, no únicamente un foco del sistema de consecuencia hacia los funcionarios públicos. Porque la ley actual, el débil sistema de consecuencia, mira hacia los funcionarios públicos. Ahora estamos fortaleciendo un sistema de consecuencia que mira a los funcionarios públicos, pero que mire también hacia los proveedores. Porque nosotros nos hemos encontrado, y en este periodo, nosotros hemos tomado decisión de inhabilitar alrededor de 30 proveedores del Estado. Incluso por presentar documentación falsa, por presentar registro mercantil falso, por presentar garantías de fiel cumplimiento falsa. Ayer mismo, yo debo contar esto como una anécdota. Nosotros habíamos suspendido un proveedor, una inhabilitación permanente, y ese proveedor pues interpuso un recurso en el tribunal administrativo, y cuando interponen un recurso, pues la medida debe cesar. Cuando le vamos a poner una nota en el portal para decirme, este proveedor está inhabilitado, pero tiene un recurso, pues del área de la consultoría jurídica me dicen, pero que este proveedor tiene además dos inhabilitaciones más. Tiene otra inhabilitación temporal y tiene una inhabilitación permanente. Yo le digo de broma, bórrelo del registro. Bórrelo del registro, ¿por qué? Y a las instituciones del Estado le decimos, cuando los proveedores tengan incumplimiento, cuando los proveedores de manera dolosa presenten documentación falsa, infórmenle al órgano rector, para que el órgano rector pueda ir limpiando ese entramado de proveedores que sobre la base del dolo quieren tener relaciones contractuales con el Estado. Eso a veces se da en complicidad con lo que representan el órgano del Estado que los está contratando. A veces no, siempre. Siempre, o sea, la corrupción a través de las contrataciones públicas es un conciliablo entre el actor privado y un funcionario público. Y no solo un funcionario público, porque en la administración pública para poder orquestar siempre se debe dar lo que es la coalición de funcionarios. Siempre. Tiene que haber asociación de malhechores. Tiene que haber el jurídico, el administrativo, la unidad requiriente, siempre. No hay forma que un solo pueda orquestar. Asociación de malhechores. Con el acompañamiento de un proveedor. Se nos acabó el tiempo y no me respondiste lo del dinero de los artistas. Bueno, hay una... Brevísimo porque se nos acabó. Lo primero es que hay que decir que por primera vez, cuando tenemos conocimiento de ese caso, que vimos que había una relación contractual, inmediatamente mandamos a parar la entrega. Y por eso no se entregaron los 100 millones, solamente se llegaron a entregar 52 millones cuando intervenimos. Y ahí fue que nos apoderamos de una investigación de oficio. Esta investigación de oficio condujo a la decisión que tomamos, que no se ha comentado, porque yo digo que esa ha sido la resolución más comentada y menos leída, solamente por el que el tiempo es breve voy a señalar. En esa decisión se le plantea al gabinete que debe informar a la dirección de compra, informarle al país del proceso que ellos indicaron, que iniciaron en el Tribunal Administrativo, de lesividad para la recuperación del dinero que habían entregado de manera ilegal e ilícita. Entonces, en este momento hay una decisión que el gabinete debe informarle al país de su cumplimiento. Bien. Muchas gracias a Carlos Pimentel. Bien. Lo seguiremos invitando a este programa porque maneja un área muy sensible para la honestidad en el manejo de los fondos públicos de todas las instituciones y para el adecentamiento del Estado también. Muchas gracias a Carlos Pimentel. No se nos vayan. Hablaremos ahora en un momentito con la abogada, la doctora Claudia Álvarez, experta en lavado de activos, para algunos temas que tienen que ver con la operación coral. En un momentito. Gracias. 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 Gracias.